Bueno, vamos a recibir ahora las cabezas, digamos, de la compañía de ustedes, ¿no? Que son Emilia Atías y Nico Vázquez. A ver. Me morí. Muy bien, muy bien. Adelante, por favor. No, no. Impresionante estos chicos. Es tu novia, Nico. Tengo un problema ahora. Voy a tener un problema bastante importante en mi casa, pero bueno. Lo quiso contar, está muy bien. Pero ella lo quiso contar y quiso sacárselo de encima y bueno, decirlo, ¿viste? A mí no me quieren de novia. No. No me quieren de novia. Yo te quiero. ¿Quién es al surco? No hablemos mucho, ¿eh? No hablemos mucho porque absorben absolutamente todo. Lo que preguntes te lo van a contestar. No, no, ya estoy viendo. Ya te diste cuenta. Yo no puedo quedar aparte de las caras. ¿Viste?